Música Bueno, elegí el instrumento que le guste a ellos Soy estudiante de cuarto año en kinesiología Escuchar una obra magna Promoviendo el arte y la cultura Música Y ese liderazgo también ha estado también en nuestra cobertura Accesories that ensure you're always prepared Made to stand the test of time Ready for anything No matter what comes your way There's nothing like a bugaboo To willfully put yourself in a situation like this Is a little crazy I want to prove to myself that I still have it I want to prove there's nothing I cannot handle Trying to stay positive The Wheel, new series Friday, January 13th On Discovery Got it all Young rich and handsome Sing my shit And everybody ain't got it I'm a stand son Louder Okay, imagine it Put down with Otherwise And then One, two, three, four, five I want it In the flow This, two, three, four I want it In the flow Haber pasado desde múltiples proveedores a un solo proveedor Claramente es una ventaja para nosotros Y eso nos permite hacer mucho más fácil el trabajo del día a día para nosotros como encargados El agua requerida para el proceso minero deja de utilizar los acuíferos locales y empieza a utilizar agua desalada que proviene del mar With the wind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!